Francisco Eso Otra vez Pensando en ti toda la noche Y no vuelvo Ya me cansé de repetir Cuanto te quiero Ahora el rule Me quedé para Silver del Marqués Y los nervios Arriba las palmitas Y hacen que Yo me levante De paseos Hablando Conmigo a solas Y en silencio Palmas 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 che Y te di Te acercaste A saludarte Estuve dos Y fingí Ser feliz Pero ante Dios No era cierto Y traté De ocultar La emoción De mi mirada Pero el corazón Que manda Pero si Alta gracia vamos Y al final Me delataron Estas alas Ya ves Ya ves Ya ves Canten con huevo carajo De tu cariño Pero es Pero es que alguno Tenía que perder Palmas 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 Ya ves Quizás te encuentre más lejos que antes Debo admitir que no podré olvidarte No digas nada Mejor cállate 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 Palmas 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 Perdona si te hago daño Tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entenderlos Ya no queda amor Solo nos sumamos Siempre me marcho a la calle Cansados a escuchar La misma historia de siempre Lo siento No aguanto más No me pidas imposible Ya tuviste tiempo para darte cuenta Soy hombre de la noche Hoy de aquí para allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella Yo nunca podré cambiar Y lo cantan todos entre ustedes Pero yo sé Que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó Lo llega a agarrar la mona Los caga puteando loco Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Busco otro hombre Que te dé calor Yo ya no quiero romper La ilusión La ilusión El reloj El reloj del tiempo Tu juventud hecho andar Negro Cómo poder olvidar Y no querer recordar Que en un tiempo pasado Cuando me desperté Y cantan los hinchas de talleres Como dice Soy de talleres Soy de talleres Soy de talleres Te llevo En mí Soy de talleres Los hinchas de Belgrano Soy de Belgrano Soy de Belgrano Soy de talleres Másaching Ah Mira Soy de talleres